Yo dije en ese momento, el 11 de enero de este año, dije que no se podía porque no había fundamento legal. La Corte Constitucional nos da la razón. El presidente Gustavo Petro trinó respondiendo al fiscal Francisco Barbosa. La Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa, anunció la reactivación de las órdenes de captura contra individuos anteriormente designados como voceros de paz y liberados bajo esa figura, siguiendo el fallo reciente de la Corte Constitucional de Colombia. Este fallo respaldó la postura inicial de la Fiscalía, que se oponía a la revocación de órdenes judiciales contra criminales que no pertenecían a organizaciones con carácter político, pero que buscaban acogerse a la ley de sometimiento o paz total del gobierno de Gustavo Petro. Barbosa enfatizó que la Corte Constitucional apoyó la necesidad de una ley de sometimiento que debería ser presentada al Congreso. La decisión del Tribunal también subrayó la imposibilidad de liberar a delincuentes de forma directa y unilateral por parte del presidente. Además, Barbosa hizo una distinción clara entre los voceros de paz y los gestores de paz, señalando diferencias en sus objetivos y funciones dentro del proceso de paz total. Que podían ser nombrados voceros de paz para ser parte de mesas de negociación, la Corte fue clara en decir que no hay posibilidad de que el Ejecutivo determine quién sale o quién no sale de la carta. En su discurso en el tercer encuentro de la jurisdicción disciplinaria, el fiscal general reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad judicial en Colombia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió al fiscal. Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera, y más allá. No son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó bojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Eso no es posible en un Estado social de derecho. La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentable la sociedad que se alegra de su juventud presa. Con razón, esa sociedad sin democracia aplaudía que asesinaran 6.402 de sus hijos inocentes, solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas. La Corte Constitucional, a 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 la Corte Constitucional. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. ¡Gracias! Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.